Son mis gentudos, vamos a jugar al plaza de este, ya sabéis. Sabéis que yo siempre escojo a Mario. O sea, esto es 2021. Escojo a Mario, y no a Toad, como antes. Como he empezado, bueno, como terminé mal... Me cago en la puta, es verdad. Tengo que darle otra vez al botón, porque esa es una nueva funcionalidad de... Nada, se acabó. Esto ya no tiene gracia. Ajá, lo sabía. No sé por la vuestra tontería si puedo hacer esto. Ya lo sabéis, eh. Mario se marea si... si está ahí demasiado. No, fuck. Mario Boomerang. Ya está. Calidad... Eh... Calidad, eh... No tan buena, pues... Ahí está, ahí está puesta. Otra vez. La verdad es que así pierde un poco la gracia, pero bueno. Algo es algo. Fuck. Por dios, mirad esto de pelota. Alá, gracias por el paseo. Alá, gracias por el paseo. Veamos todo de más. Hay una careta. La careta Boomba. Ahí los Boombas no te pueden hacer nada. Bien, ahora vayamos abajo que hay un champi no en vida extra. Vamos a trepar. A coger la última llave. Mira, Fleshy. O sea, esta música ya sabemos de dónde viene. El Mario 64. El Mario 64. Pero... Pero... Lo he conocido... Solo por... Por el Mario 3 The World. Y ya. En 2013, ya sabéis. Uff. Ahí tenía 11 años. Y ahora tengo 18. Esos serían 7 años, eh. Sí. Y Pleshy me ha reconocido. Claro, no es un Boomba. Uff. Menos mal. Dios. Es la primera vez que tengo 100.000 puntos. O sea, bueno. En esta versión, claro. El anterior, la primera vez que tuve 100.000 puntos ha sido en el último nivel antes del mundo Corona. Hala. Hala. Ay, voy a gozar el puntero, eh Sí, 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 esto no ha sucedido antes, eh, en Wii U Ah, fuck, es verdad La primera vez que ha aparecido esta funcionalidad en Wii U Ha sido en el mundo Bowser Bueno, no había pasado nada aquí Dios, casi le acabo intentando violar a los fantasmas, eh Casi le acabo por eso Nada, da igual De todas formas no quería hacer nada Porque me aburro Ah, la casa de todas Este es el dos Bien El circo Ah, vale, no Pensé que era el primero Pobre Boomerang Hay que balancearse, eh Así No Ahora Por no adaptarme a las nuevas mecánicas del juego Hechas en Nintendo Switch Bueno, hechas, puestas, o lo que tú coño quieras En Nintendo Switch y me cago en la puta casi Bueno, sabes que no le he cagado por las prisas Si no, me habría cagado en todo yo Básicamente Un champiñón Mario Mario, serio, eh A ver aquí Si Ya van cuatro, eh Chavales Mira, la próxima vez hago saltos, bomba Y dejo de... A coños, verdad Si derrotábamos a todos estos Pues pasaría esto Menos mal Que no le he cagado, eh Rompiendo la tubería Porque menos mal, eh Y menos mal que no... Que no he hecho una quinta cajada Bueno, ahí arriba Solo está el Capitán Toa Dos A ver Voy a intentar balancearme Y... Bueno, madre mía, eh Willy No Me cago en Dios, hermano No No quería Poner la bandera en rojo O sea, quería en amarillo Joder Ah Por primera vez la historia Rojo Bueno De otro color Que no es amarillo Ahora si llega el momento, la verdad Vaya Vaya Ni usando a Luigi Puedo... Puedo tener la bandera amarilla Pues menos mal Que cogió La super campana Pues sí De suerte, eh Venga Venga, me la juego Ahí no sabía si usar a Mario O toda O sea, no lo sé Pero voy a usarlo Porque me hace una historia O bueno Sí Sí, 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 sí Ahí es Toa Toa No hace falta cuatro Para esto No hace falta cuatro Pues mira, a veces Las apariencias no engañan Vaya mierda Me llevo un champiñón Okidoki 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 No, 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 no. No, 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 no. Esto sí que tengo que usar. No la mierda de champion que me han colocado. Mierda, es verdad. Es verdad, hay una estrella. No la mierda de champion que me han colocado. No la mierda de champion que me han colocado. Espero no cagarla. Me cago en diez. No, menos mal, menos mal que no me he suicidado. Oh, yo con eso me hago pajas. Madre mía, dije que dejaría de hacer chistes o bromas. Es de mierda y he hecho lo contrario, o sea, soy gilipollas. Bien, aquí voy a usar a Peach, que no sé por qué antes decidí usarlo. No sé por qué antes decidí usarlo. Que sí a la hotbar, que sí. No sé por qué antes decidí usarlo. Adiós. 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 Me pica el coño. Pero sí. Es verdad. Estamos en 2021 y claro, las cosas ahora se modernizan. Estoy jugando a Nintendo Switch y claro, 2021 tiene un montón de cosas. Por ejemplo, 2021 y los años anteriores, entre 2017 y 2021 han habido cosas. Tres días, pues, esto, me pica el coño. Adiós. ¡A la hotbar! Sí. Y ahí tenemos el final que nos da una vida, eh. ¡Fuck! Le he cagado. Pues mira, afortunadamente he obtenido este truco, eh. He conseguido hacer el truco. No, 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 no. Los hermanos fuego en el camino, sí Madre mía Me parece un poco ridículo poner Los hermanos fuego en el camino Uno, dos, tres y cuatro, o sea Si entiéndela mucho, ¿eh? Hostia, espera, no sé por qué he puesto a Pizza ahí Se me había olvidado cambiar de personaje Pero bueno, algo es algo Yo no voy a decir nada Hostia, espera, no sé por qué he puesto a Pizza ahí Estas cosas, ¿eh? Que también he estado en el Mario 3 de LAN Oh, las dupli cerezas Necesitaría a... Bueno, como mínimo dos Marios Si no, no va a funcionar la cosa Uy, Dios Bien, aquí Hay que saltar greatest No 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 Ni ¿Qué So Que Si Quít Uy, menos mal que no la he cagado No, casi la cago otra vez O sea, es que todo el rato es un Casi siempre la cago Dios Pan Más pan, más pan Dios, menos mal que ninguno de los marios La cago Sobre todo Eso antes, no quiero hacer más Y me da igual si eso Estaría ahí teniendo ya La verdad Dios Esos focos, ya sabéis lo que hacen, eh? Cuidado Fuck! Sí, fuck, lo he hecho demasiado tarde Vale Joder Bien, menos mal Tanuki, bien A ver aquí A ver, necesaria algo más Bueno, eso es todo Bien 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 Y atención porque Porque había una parte a la cual llamé Extra, en la versión de Wii U, o sea. Y bueno, cometí un error al separar esto del resto del mundo. Bien. El tren dorado, así. Nos vamos a fumar con esto. No he podido coger todas las monedas. No. No. Oh, mira ahí viene. Esto. Bien, siete, siete, siete. Tranquilo, vejecita, voy a por ti. Me pones cachondo. 7-Up. Coma la bebida. Bueno, una de las trullas lleva al mundo 3 y la otra al mundo 1. Y ahora vamos a meternos ahí. La fortuna del rey marcoplas. Ok. 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 ¡Gracias! Ahora voy a tener que tener paciencia para coger una estrella. ¡Ah! ¡Facilísimo! Incluso sé dónde caen las cosas y dónde tengo que dar. Bueno, aquí... A ver... Me cago en diez. Ok, no voy a perder el tiempo cogiendo las monedas. ¡Gracias! 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 Música 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 Música